Fonseca es un músico muy activo que junto al ensamble Fonseca Caja de Pandora Project se ha dedicado a enfocar el blues desde diversos ángulos, creando una fusión muy interesante de blues, jazz, funk, soul y rock. En la guitarra está el experimentado músico Joaquín Carmona, quien ha trabajado para compañías como DISA, Univision y DISA Latín, como guitarrista, arreglista, director musical, compositor y productor para artistas tanto nacionales como internacionales. Cuenta con seis nominaciones al Grammy Latino. Se ha presentado en el Festivales de la Ciudad de Nueva York y en el Festival de Jazz de Los Cabos. Dirigió parte del soundtrack de la película Frida de Salma Hayek. En el bajo está Carlos Urrutia y en la batería Checo Urrutia, quien a pesar de su corta edad cuenta con una buena experiencia como músico de sesión para varios proyectos y que al igual que Cuquín Carmona y Carlos Urrutia han estado tocando los seis años recientes en diversos festivales con Fonseca Caja de Pandora Project. Presenciar un concierto de Fonseca Caja de Pandora Project es abrir una puerta a nuevas experiencias sonoras, ya que el músico continuamente busca, explora, descubre diferentes maneras de contarnos lo que ama y sufre, compartiéndolas abiertamente con quienes se aventuran con él a incursionar en terrenos no transitados, ya sea como músicos o como espectadores, testigos de esos momentos electrizantes donde se abre el espacio a la libre improvisación. Los invito a disfrutar la presentación que tuvieron en la Plaza de las Banderas de nuestra universidad. Luz para la Humanidad Luz para la Humanidad Luz para la Humanidad Luz para la humanidad ¡Gracias! 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 No, 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 no When I need no time to go But ain't no sunshine, baby Ain't no sunshine when she's gone guitar solo 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 solo guitar 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 solo solo guitar solo solo guitar 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 solo